Sobre las 10.50 de la mañana, François Patrick Nogueira ha llegado al juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara para declarar ante el juez. El asesino confeso ha sido sometido a un interrogatorio sobre el intercambio de mensajes de WhatsApp que mantuvo con un amigo brasileño sobre la manera de descuartizar los cuerpos y ocultar las pruebas. Según el abogado de su tío Wolfram, Nogueira ha declarado de una manera muy fría. Hoy, como sabéis, estaba señalada la declaración de Patrick, era una declaración ampliatoria, nosotros la habíamos solicitado, él también la había solicitado voluntariamente y se ha llevado a cabo. No os puedo desvelar el contenido de la misma ni podemos dar más datos, lógicamente, porque nos debemos a la reserva que nos ha dicho su señoría. Ya le he visto varias veces a este chico y siempre ha tenido esta actitud. No, las personas que pueden llegar a ese punto de atrocidad y de maldad yo creo que luego no vienen llorando ni aparentando sentimientos ni nada de esto. No hemos tenido el teléfono porque hemos tenido que tener el teléfono entregado, requisado todos para preservar precisamente esto, que no se difunda nada del sumario. Y estaba por mi cliente que está en Brasil, está muy preocupado y mandándome mensajes, que qué pasa, que qué dice, que no sabe, en fin. La familia está destrozada cuando ha tenido conocimiento de todo cómo se ha llevado a cabo el tema de Marvin y el tema de los mensajes y la participación que ha tenido tanto el uno como el otro. Marvis Enriquez Correia, de 18 años, amigo del culpable Confeso, habría dado consejos a François Patrick la noche del crimen a través del teléfono y se encuentra ahora mismo detenido en Brasil. Marvis Enriquez Correia